Elecciones PASO, para lo que es la historia de un país, digamos que son muy nuevas, muy recientes. Sin embargo, bueno, dan una configuración de un escenario que se puede plantear a partir del lunes. Para algunos son algo un poco más que una consulta nacional, para otros tienen una preponderancia institucional muy importante. En esa instancia tenemos los detalles. Así es, bueno, es que en otras oportunidades realmente parecía que las PASO no iban a definir demasiado puertas adentro de los partidos y de las alianzas, pero en esta oportunidad, bueno, parece ser muy distinta. Incluso el oficialismo lleva más de un candidato y esto, bueno, no había sucedido en otras oportunidades. ¿Qué se define? ¿Qué información hay que tener para llegar con conocimiento a la urna? ¿A qué hora pueden estar los resultados, por ejemplo? Bueno, todo eso se lo vamos a consultar. A José Lago, que es Prosecretario de la Justicia Electoral de Córdoba. José, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado. Un gusto. Un gusto saludarlo. Gracias por su tiempo. Bueno, la verdad, tantas preguntas, pero buena la última. La atención a lo que a los cordobeses nos ha tocado vivir en las elecciones de gobernador. ¿Hay alguna estimación respecto, más o menos, de cuándo se puede conocer el resultado de las elecciones PASO? Sabemos que en algunas provincias y algunas ciudades la cuestión es, se le suman otro tipo de elecciones, pero ¿hay un cálculo en torno a eso? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta en torno a esto es que por ley no se pueden dar a conocer guarismos hasta las 21 horas. Solo después de la hora 21 se pueden dar a conocer. La ley no permite, más, aplica multas de hasta 100.000 pesos, si bien hoy no es tan alta la multa, pero bueno. Pero aplica multas para aquellos que difundan antes de ese horario resultados. Por lo tanto, si llegase a ver, no se pueden difundir hasta esa hora. De todos modos, creemos que no va a ser un escrutinio fácil, porque tenemos, la verdad, que dentro de lo que son elecciones nacionales propiamente dichas, es la primera vez que hay tantas boletas, 31 boletas, donde tenemos 19 de cuatro tramos, tenemos 9 de dos tramos, tenemos 2 de tres tramos, y tenemos una de un solo tramo. Como bien recién referenciaban, por ejemplo, tenemos partidos como Unión por la Patria, que presenta dos candidatos a presidente. Hay otros partidos, como por ejemplo la lista de Moreno, que presenta varios, digamos, es solo dos candidatos, pero con él adhieren otros partidos, diferentes listas, porque una cosa es la agrupación, como puede ser Unión por la Patria, por ejemplo, y otras son las listas internas que son las que compiten para después quedarse con la candidatura. Le doy nombre de partido, no por una cuestión de... Sino para que se comprenda, ¿no? Por ejemplo, Unión por la Patria tiene dos candidatos, uno se llama Lista Celeste y Blanca, y otro Justa y Soberana. Entonces, quien gane la interna de esas dos listas, será el candidato de la agrupación en las elecciones de octubre. Pero respecto al horario, creemos que podríamos estar rondando cerca de las 22, 22.30, un porcentaje que supere el 50%, porque no va a ser un escrutinio fácil. Claro. Y con resultados ya casi definitivos, ¿a qué hora se cree que se van a estar conociendo? No el escrutinio definitivo, pero con resultados irreversibles o bien representativos. Eso depende de muchas cosas, porque, por ejemplo, este conteo provisorio que se lleva adelante, el escrutinio lo lleva la Justicia Federal, y el escrutinio que llevamos adelante nosotros, que empieza el día martes a las 18 horas, porque son 48 horas después que terminó la elección, empieza de cero. No es que contemos los votos, sino que revisamos todas las actas, que estén en condiciones, están los fiscales, también verifican eso, con las actas que ellos tienen, y a partir de ahí empezamos a cargar todo de cero nosotros. Este conteo que se lleva adelante, manejo provisorio, lo lleva adelante el Correo, una empresa que se nomina Indra, que fue contratada por el Ministerio del Interior. El sistema, por eso ustedes quizás, no sé si vieron el tema de la intendencia de acá de Córdoba, de Loredo, salió a reconocer el resultado antes que estuviesen los resultados. No, que comenzara la carga, más todavía. Claro, claro, claro. Incluso en eso, ¿por qué? Porque es mucho más fácil para un fiscal sacar una foto, un escrutinio y mandarlo por WhatsApp a un pequeño call center, que tengan un pequeño centro cómputo que pueda tener la agrupación, y ellos suman, que el Correo, ¿qué? Recibe del presidente el telegrama. Ese telegrama lo tiene que transmitir a un centro, ese centro lo recibe, generalmente la carga se hace a través de un operador, pasa a otro operador para verificar que los números sean iguales, que no haya puesto uno un cuatro y el otro un nueve, porque no se entiende qué número es. Y recién hay, si se verifica coincidencia, se toma como cargado. O sea, el proceso es mucho más lento en ese tipo de carga. Pero para tratar de responder esa pregunta, no es fácil saber qué cantidad de... Ustedes van a ver también que nunca se carga el 100% de telegramas. Algunos no se comprenden, otros están más llenados, otros se pierden, se pierden en el sentido de que no se pueden entender exactamente cuáles fueron los guarismos. Pero calculamos nosotros que no creemos que antes de las 12 de la noche tengamos una tendencia firme. A nivel nacional, sobre todo para... Sí, sí. Recuerden que nosotros tenemos distrito único a nivel nacional, donde para saber quiénes ganaron, quiénes serán los candidatos a presidente, qué es lo que me importa. Si bien, por ejemplo, en Córdoba tenemos lo que son diputados nacionales y parlamentarios de distrito, eso sí, probablemente esté... Incluso Córdoba, por ejemplo, vamos a suponer que nos vaya bien, y Córdoba las vías y media esté cargada. No creemos que Provincia de Buenos Aires pueda tener la misma suerte. Provincia de Buenos Aires tiene pasos de gobernador con muchas listas, colectoras incluso, y el escrutinio va a ser muy lerdo. Y Provincia de Buenos Aires es uno de los padrones más grandes, digamos, que tiene el país. Córdoba representa el 8,5, Provincia de Buenos Aires mucho más. Entonces, todos esos tipos de cuestiones son a valorar al momento de hacer una estimación precisa. Ya que estamos utilizando las elecciones en Córdoba para analizar las nacionales, dos datos. El primero, usted lo acaba de decir, me parece que es importante. No hay ningún sistema de inteligencia artificial que opere en esta elección. Es todo muy manual. Y después también, tema polémico, si los ha habido, es obligatorio ir a votar. Si no vas a votar, te puede llegar una sanción que es simbólica, más que nada, ¿no? La sanción de multa sí es simbólica porque, a ver, la sanción es de 50 a 500 pesos. ¿Qué sucede? Está en la ley. La ley no la puede modificar nadie más que el legislador. La justicia mucho menos puede hacer nada, ni el Poder Ejecutivo por decreto tampoco puede hacerlo. Solo puede modificar el legislador. Y, lamentablemente, estamos en un país que ha sufrido desde hace varios años un proceso inflacionario que ha impactado fuertemente en lo que puede significar una multa. Pero, además de la multa, por ejemplo, lo que sí existe es que hay trámites que no se pueden realizar si no se votó. Por ejemplo, por un año no pueden sacar, no sé, por ejemplo, pasaporte, licencia nacional de conducir. Por tres años no pueden ejercer cargos públicos, cargos públicos a todo nivel, ¿no? Provincial, municipal, nacional, como empleo público incluso. Esos son otros tipos de sanciones. Pero la sanción económica sí, sí, es muy baja, pero bueno, es lo que la ley establece para estos casos. Y votar es la obligación, es obligatorio votar. Consultarle cuál es el porcentaje mínimo que tienen que obtener los candidatos para seguir en carrera de cara a las elecciones de octubre y de qué depende ese porcentaje en cada elección. La agrupación política, la agrupación, no la lista, la agrupación, porque como le dije recién, tiene que conseguir más del 1,5% de los votos emitidos para pasar a la elección de octubre. La que no llega a ese piso, la agrupación que no llega a ese piso no pasa. O sea, puede ser, por ejemplo, que una lista, por dar un ejemplo, que una lista interna del partido tenga 0,8. Pero la agrupación tenga 3%, 5%, pasa la agrupación. Aunque una de las listas haya tenido un porcentaje inferior. Porque lo que se tiene en cuenta es los votos obtenidos por la agrupación. Claro, claro. Y eso es importante también. ¿Puede existir una agrupación o una lista, por más que haya logrado un poco más del 1,5% de participar en la elección general, por tener justamente un rendimiento exiguo en la PASO? Sí, sí puede. Sí, sí puede. Puede tranquilamente. La ley también contempla casos de que un candidato puede decir, bueno, ya ahora no quiero ser candidato. Si le otorga un plazo para que lo reemplacen. Lo que no se puede hacer son combinaciones. Quien se presenta en una fórmula para una lista, no puede después presentarse en las generales en otra categoría o integrando otra fórmula. Eso no puede. Pero sí, pueden renunciar. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, si bien fue el Balotage, cuando fue Néstor Kirchner elegido presidente, Carlos Menem no se presentó. Era el Balotage y Carlos Menem no se presentó. Aún habiendo ganado, porque, digámoslo todo, había ganado. Exactamente. Tal cual, había ganado, pero al Balotage no se presentó. Bueno, ¿y cómo se le da curso después a los apoyos o a las alianzas, a los acompañamientos que surjan después de las PASO? ¿Candidatos que a lo mejor quedan afuera o que deciden acompañar a otras fórmulas? Sí. El acompañamiento que puede llevar adelante un candidato que quedó afuera, vamos a suponer, porque no superó el 1,5%, es una especie de acompañamiento de tipo moral. No puede unirse a ninguna otra lista. El que, por ejemplo, vamos a los partidos grandes para que se entienda. Están compitiendo, por ejemplo, Massa con Grabois. Y están compitiendo Bullrich con Rodríguez Larreta. El que quede afuera, quedó afuera. Después lo acompañará él. O otro candidato puede decir, de otro partido, puede decir, bueno, yo quedé afuera, soy de otro partido, pero acompaño a este otro. Soy del partido C, pero acompaño a la A, porque tiene mis principios, respeta lo que yo creo. Pero a instar, digamos, a instar, pero de un modo moral, a sus electores a votarlo él. Nada más, así como, por ejemplo, si usted ha escuchado, hay muchos candidatos ahora, o que no son candidatos, perdón, sino que son representantes de los partidos que, como puede haber sido la que fue gobernadora de Buenos Aires, Vidal, que dijo, bueno, yo apoyo a Rodríguez Larreta. Pero, digamos, que ella apoye no significa que puede arrastrar los votos, que algunas personas pueden decir, no, bueno, si ella confía, yo también confío, pero nada más, lo que no se puede después de las pasos, lo que, digamos, las pasos son casualmente para que no exista lo que en otro momento existía, que era decir, ah, bueno, si no voy como presidente, bueno, no importa, ahora voy como diputado, bueno, ahora me meto en este partido, ahora no se puede. Exactamente, no, no se puede. Yo me presenté para candidato a presidente acá, perdí y no me puedo presentar para otra cosa. O sea, digamos, ya directamente quedé afuera. Y si gane, vamos a suponer que gane la candidatura a presidente, no puedo después decir, ah, bueno, pero ahora me voy a cambiar a diputado. No puedo, tengo que ir como candidato a presidente. Para que la gente tenga un panorama más amplio, incluso ya caminando y transitando hacia octubre, esas listas que van a participar en las generales de octubre, bueno, ¿en qué términos puede considerarse que es ganador en primera vuelta una lista, José? Y tienen que obtener una diferencia de 10 puntos sacando el 44% o el 45% de los votos. Solo así ganan en primera vuelta. Si no, van a balotas, que es un mes después de la elección general. Claro, 10 puntos por encima de la segunda. Sí. Ese es el dato, claro. José, gracias por su tiempo, ha sido muy amable. No, por favor, a su disposición. Que tenga buenas tardes, gracias por eso. Hasta luego. ¡Gracias!